En estas cálinas épocas místicas cuando los clérigos van a rezar en nuestras clásicas playas marítimas hermosas tráculas florecerán hermosas tráculas florecerán Nuestras figuras al principio amáticas, bellas y atléticas se tornarán nuestros empílicos efectos rápidos, fuerzas dinámicas proveerán fuerzas dinámicas proveerán Las bellas en anes de atar sarcástico, de senos, plácidos y cuerpo atroz deseos, lúbricos, miradas ángidas a nuestros pájaros dirigirán a nuestros pájaros dirigirán Aquella ena de mi guía, el pájaro, mire si puedo hacer mi conexión juego por un paso rápido y elástico, hago mis cálculos siempre en acción hago mis cálculos siempre en acción Hermosa Básica de rostro, pánico y no lo beso yo Así en el picado soy matemático Dígame, cuéntame lo que hace usted Dígame, cuéntame lo que hace usted Yo estoy en el picado soy fantástica, a mí pregúntame y dirá que sí A ti pregúntame y dirá que sí Conoce usted el paraléctico y pregunta sea lo menos claro que sí Eres un léxico, no es académico, es lo que sirve para servir Es lo que sirve para servir Qué gran dialéctica, qué gran encéfalo, me deja tónico su adquisición Ahora permítame darle unas cálculos sobre el fenómeno de la ficción Si un cuerpo rígido, largo y cilíndrico se frota rápido y a discreción Una espascúdica, corriente, lenteca, rápidamente se producirá Rápidamente se producirá Y si se frota entre paredes Su menace es más dramática su intensidad No sea tímida, venga si hagamos Hágalo solo, voy a mirar Hágalo solo, voy a mirar No sea sátira, no sea exótica No sea exótico hacer lo manual Le conocemos el método clásico De Martín Lutero y de Kulajai De Martín Lutero y de Kulajai Ay, qué fantástico, venga si hagamos Hoy no soy farrotica del Kulajai En usted calle si hagas el sarcofago Porque este sábado me casaré Porque este sábado me casaré Aray, 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 aray La moral De esta bella fábula Que en este cántico es pura verdad El que no sabe conectar sus bravas Es que no sabe de electricidad Es que no sabe de electricidad El que no sabe de electricidad De esta bella La moral De esta feira De esta bella De esta bella A la interior Un lugar De esta bella De la zona De esta bella De esta bella ¿Cómo los hijos de estudiantes echamos al mundo cuadro? Un de los hermanos gentes. Los de los niños con cabeza. De estos niños que trabajan en el Campeonato de los Marcos. ¡Puta llama a los coñados! ¡Puta llamada al Campeonato de los Marcos y Marcos! ¡Muerda llamada al Campeonato de los Marcos y Marcos! ¡Cantar, Cantar! Somos los niños, desde que caimos presos en los caracolos y túndos. Y todos por hacer una manifestación pasiva. En contra de la desculpa! ¡Ven! Los Marcos y Toté! ¡Chupete! ¡Chupete Maraleta! ¡Chupete! Pero eso es un estudiante. Somos los mismos de todo el año pasado. En el caballo, su hermano. ¡La vida de los judíos! ¡Súperos los estudiantes! ¡Sí! ¡Venga con los superiores! ¡Venga con los superiores! ¡Venga con los superiores! ¡Venga con los superiores! Somos los mismos estudiantes que nos juzgamos en tiranos de la tiranía de Cabrera. Nos juzgamos del gobierno violista. Y nos juzgamos desde el gobierno liberal. ¡Chupete! ¡Seres superiores! ¡Puede haber que pasar chupete! Somos los mismos de todo el año pasado. ¿Y qué? Nosotros no hemos maldado. Nosotros no siempre, ¿cuáles? Allá con las figas que dan drogas. ¡Ahora con las cabezas que están todos! ¡Es como ayer! ¡Es como ayer! ¡Vamos a volver! ¡Por lo que estamos haciendo! ¡A los calabozos estaremos muy contentos de poder pedir! ¡Qué distinto! ¡Para ver! ¡Mas, pierdo! ¡Somos los mismos! ¡Y qué?! ¡Chupete! ¡Quieres escuchar! Sáquenme los pies de pisado Hacenme, por favor Me sabíste que me trajo Y otro día a vosotros, ¿está por aquí? ¿Está muy bien? ¿Cuánto necesito que decir? ¿Hayas llegado de aquí? Desde la Unión Porto Orellana Cuando nació la llegada ¿Me vas a ayudar? ¿Se está allí? ¿En el huesito largo? Mirá que ya que estás verde Te voy a hacer tu adornada Este es un chavo topado Juegará su neño Borracho también ¿Dónde estaba Santa parado? Ni pico doblado ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí empezamos a estar con la pancánica Siempre dispuestos con espíritu Un chico A presentar la de la forma más gordura Aunque nos metan De cabeza en la vida De cabeza en la vida Con la larga lista de las vendidas de pata Aquí traemos Aquí traemos un patiosos material Para limpiarnos Para limpiarnos Para limpiarnos en los ritmos Para cumplir la devoción Por eso es que ahora De verdad le aconsejamos Que acabe pronto Con tamaña hueviazón Al día de adecinos Ya volvió con las andadas Pero mi cuerpo Que se lo regala mal Porque es un viejo Y solo tiene nuevas posadas Que ya está listo Para mandarlo a pirar Y al terminar de paro Mirar este corrido Apierto Apierto a todos Los que no he de mencionar Que si no lo hagas No me preservo a ti Pues son tan cacas Que me vuelvo a dudar ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? A Pero no la voy a poder cuidar la fe Porque no tengo fe ¿Por qué no tengo fe A La ley es la cosa 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 Y bueno Ya dije que cuidamos la pata Y no me hiciste caso Sin nada A la hora de dar la distancia De las cartas Sin nada En cuanto me recibí Y me dejé de andar Y ya está muy usado A la ley es la cosa A la ley es la cosa Pero te acasen a ti De la pata No te acasen a ti No te acasen a ti ¿Vos te acasen a ti? Te crees que por Dios Te acasen a ti No te acasen a ti No te acasen a ti ¿Vos te acasen a ti No te acasen a ti No te acasen a ti No te acasen No te acasen Vení para allá Ata Ya te acasen a ti No 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 te acasen a ti Te acasen a ti Te acasen a ti Abuelo ¿Y usted no trae el viejo cuate El viejo pues? Yo pues Ah, 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 ah Pero cuando yo fui Eran diferentes Las otras Había que ver qué mensajes Te acasen Esas carrozas Los mensajes No adoran Esas mamasadas Que presentan Que al mundo Igual que mi hijo Tinta Había que ver Las puntadas Te acasen Pues Pero ahora Solo si me estaba Te acasen Te disfrutaba De vestirse De mujeres Y de ¡¡¡mira! ¡¡sus! 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 No hagas la verdad ¡Pasa! Pero no hagas la verdad Porque no hay No hagas la verdad No hagas la verdad Pero no ha歯iste ¡No haces la verdad! ¡No hagas la verdad! ¿Que se va a hacer un segundo? Espere, se te hace decirlo. Ya mirá como te cura el otro lado. Te voy a decir, hermano. Se la va a caer. Se la va a caer y después la vamos a matar. Una vez que te lo voy a tratar. A la hora de la casa. A la hora de la casa. A la hora de la casa. ¡En finitos! ¡Seguino, mi amigo! ¡Seguino, mi amigo! ¡Seguino, mi amigo! ¡Seguino, mi amigo! ¡Gracias, Cristiana! ¡Inicio, sí! Inicio, venía un poquito. ¡Nada más una isla y un ya! y agarrando al hermano que le dieron por el chiquillo otro manquillo con un mismo gobernador con su sopa de cebolla los mismos quieren gobernar pero no vamos a seguir de la corriente porque ya saben con dicta la gente que los mismos no saben gobernar que suban los frijoles que maten la vivienda que sigan los asaltos viviendo con miedo conservan la vida si hay solución que bajen los frijoles que no tenga la paz que haya mucha vivienda si, si, que suban los salarios si, si, contra el fratelía si hay solución el autocorpe si hay solución cochecedote se los vamos yo si señor ya me está sobornando con un carro yo no tengo precio este no tengo que hacer este no salió mazonista sin que punto volvía dejando los huevos niños hasta para desayunar Guatemala no sale sin dolores regresan los conquistadores don apiú el señor de señores ay sí hay chico su hijo de sed y de mecha y como ha dicho Fernando otra ruta a su hijo de la locura que haya por la antigua sufrió un atentado cuando cabalgaba cerca de Carmona siendo ya el cacillero que toda ha sonado cabalgaba solo con ventas a los damos que se cumpen a los y van desarmados pues decía el jefe si aparece un color a la taleguiano yo me más dozo en estas estaban cuando de repente me han olvidado se les puso enfrente el único pleco problemas extraños a mano pintado serán los costados y va tripulado por un ser y va tripulado con todas las frases de también su calor lo invistió de frente lo invistió de lado y hasta en una zanca así quedó trabado al ver lo vencido se acercó a un partido que con un palazón lo dejó dentro y luego a su jefe con gran reverencia le dijo excelencia y está usted servido se armó un gran relato se armó un despedote y no por culpa de un matón de esos que se escudan detrás del más fuerte iban por el mundo sembrando la muerte para descifrar los símbolos extraños llegó la meluga llegó la meluga y les dijo bestias los lemas extraños dicen tome leche que vivan muchos años y se hermanos lo mató antes de venir durante el día y luego a su Sasha y she § No hay, no hay, no hay ¿Está bien lo tengo? ¿Estás bien lo tengo? ¿Qué te aguas? ¿Este es mi huyendo? ¡Chao! ¿Aquí tú me has pedido que apoya? ¡Sí! Ahorita le pareció más para... ¡Cielo! ¡No, no, no! ¡Le vamos a mejorar la voz! ¡Sí! ¡Cielo! ¡Sí, sí! ¡Cuatemaltecos! ¡Cuatemaltecas! ¡Tu amo la vida! ¡Por eso en México maté a dos por defender la vida! ¡Y estoy dispuesto a matar a otros gotemanas para que este país tenga vida en libertad! ¡Eh! ¡Porque yo! ¡No miento! ¡No robó! ¡No abuso! ¡Bravo! ¡Oh, oh! ¡Dame bien bonito! Es un muñeco coleccionante, el bollarón nos dijo que era tonto, que era estudiante fueguero y nos salió a patateros, con tres dedos en la mano y ríos no me quedé, ¡ah! Comenzó por ir a hacer todo el estado nacional y a las clases de noche fue a parar, donde todos ustedes deberían estar, ¡ah! Bueno, no olvidemos mencionar aquel colegio crecejo, que comenzó a repartir el tratado de creceros con todos y a vender los cielos desde que explotaron a nuestros pobres campesinos, vendiendo las niebras a los dineros explotadores. La democracia sigue campeando en nuestros pobres, un tal canano llegó al poder, que nos salió tan afiló, que su mujer lo gobernó a él y a todas las mazones. Era tanta su necesidad de poder, que al divorcio fue a matar a él, y cuanta duro eso mató, que los dos dematecos en la desesperación por votar en contra de la ex de Colón, entregamos a la nación aunque nos siga la ley. ¡Mano dura, cabeza y corazón! 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 Los dematecos de las siguientes elecciones, entregamos con mano fina la nación aunque nos siga la ley. ¡Qué Macinano ha hecho la ley que los duele a la luz que no coul que ha hecho la ley que deja en paz. ¡Qué bueno, qué bueno que le acordamos a los extranjeros! ¡Sí, papá! ¡Qué bueno que le acordamos a sacar a la licenciatura en la licenciatura! ¡Niñe, ingeniero! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Pero mejor no! ¡Que va a sacar el doctorado en camasuta! ¡Esa! ¡Esa le ayudó para hacer una buena... ...corénica! ¡Ella creo que iba a decir puta! ¡Ella! ¡Ah, no! ¡Ahora sí voy a esperar al secretario! ¡Ay! ¡Y nuestra depadera del general... ...está fijando un Chain! ¡Amoso! Su compañera de acción fue otro invasor, y fue tanta la buena de las montadillas en la coca. Llega, 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 gracias. Que el pueblo hermanada su esposo lejos va a manifestar, y el alcanza para lograr comprender a ellos y todos sus gabinetes a Matamoros por un aparato. ¡Voto, se dedote, de la sabiduría al bote! ¡Voto, se dedote, de la sabiduría al bote! ¡Voto, se dedote, de la sabiduría al bote! ¡Pi! A la que el romano nado, al poco tiempo de ser nombrado, el salario pretendió bajar. Y el pueblo ya desesperado, en las siguientes elecciones, ¡Las unimos a cargar! ¡Los libros de maldición, cuando parto en su lugar a un país, ¿no? ¡Que debe haber quedado dormido ya, ¿no? De la sabiduría al bote! ¡Los libros de maldición, cuando parto en su lugar a un país, ¿no? ¡Los libros de maldición, cuando parto en su lugar a un país, ¿no? Acompañado a la fundita militar, el ahora propio, el puñadito O'Valle, encabezado la partida de gobierno, y el Congreso va a parar, y por no tener gente capaz para darle puestos de peso, a la tropa de una cuerda de Andalucía. ¡Un saludo al alcalde! 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 ¡Hola! ¡Un saludo al alcalde! ¡No pidamos que el gobierno cambie! seamos nosotros los que provoquemos ese cambio porque ese movimiento crece, le pese a quien le pese y por eso mismo los invitamos a entonar nuestra charla y por eso mismo y de los conservadores a los lichos que se han dejado de la presa y de sus letras y de chupan y creentes la fuerza de sus existencias a las tramos practicantes de hierro en el plato para el cannes y los archiles del lugar ¡Eso es tuya! ¡Eso es un corazón que a cada uno! ¡Ja, ja! ¡Reinos liberales y diversos observadores! ¡Reinos liberales y diversos observadores! ¡Patria, palabra, una vieja, la vieja! ¡Oh, la goza es contada, sujada! ¡Oh, la paz es una vieja, su pato! ¡Esta es sangre gritará! ¡Oh, valen y cuatro reales cabales! ¡En este país de traidores, jugores! ¡Tan de los liberales! ¡Oh, los conservadores! ¡A la goza, los practicantes! ¡De qué? ¡De el caso para el cante! ¡Ja, ja! ¡Luis, al chile, en Perú! ¡Eso es un corazón que a cada uno! ¡A, ja! ¡Todos los estudiantes! ¡Son, ¡Son, son! ¡Todos los estudiantes! ¡Son, ¡Son, son! ¡Son, son, son! ¡Son le cabreco! ¡Oh, lemme! ¡Ublo! ¡Todos los chapales! ¡Son, son, son! ¡Todos los chapales! ¡Son, son, son! Son, 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 son una letra, son una letra. Pasamos, practicantes, bebé, de caso, fabricantes, ah, y salchines de lugar, estudiantes, en su nombre al canto, ah, ah. Gracias. Buenas noches a ustedes, el corte de la letra universitaria, ha sido para nosotros, pues, un gusto de estar con ustedes, compartir esta cuesta de licencia. Señor Marcante, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, mis seguidos maestros y maestras. Oye, nos hicieron regresar hasta los años setenta y cinco para adelante, ya cuando ustedes hablaban de Pansós, 29 de mayo, ya, masacre tremenda en aquel entonces. Y la historia usted la contaba. Y cabalmente me gustó la intervención del maestro cuando decía, quienes vivimos parte de esa historia y quienes no la vivieron, pues, aquí estuvo el aprendizaje. De verdad, los mozanoincaños, en nombre del municipio, de verdad, gracias a nuestro director, muchísimas gracias a mí. Le damos un fuerte aplauso y nos volvemos el día a agradecer a este evento que dio toda la Universidad de Santana. Gracias.